¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí una story con una estrellita Que es lo que necesitamos para el final verdadero ¿Vale? Así que vamos a ver que pasa Madre que pelotero es Ah vale que puedo hablar Pensaba que era historia Bueno da igual es campamento Me da igual voy a hablar con todos Bueno da igual No, 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 no. No, 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 no. ah, vale, digo de que habla de todas maneras unas cosas son las otras y otras cosas son los percebes si, la verdad es que es bastante ridículo Chuko, estoy contigo ay, que calor tengo porque le gusta Pero ni Yan molaba más Por lo poco que se vio Ay, vale, perdón Es que tardo un poquito en Ay, no, no puedo Ah, vale, que no me dice nada más A ver, Yuki Eres sospechosa, Yuki Muy linda, pero sospechosa Joder A ver, Kansai, que te cuentas Pobre Aniki, tío Mira, si hubiésemos ido por este lado Y hubiéramos sabido desde bastante pronto Que había, que algo pasó ¿Qué juegas, Pochi? Nada, no me dice nada Madre mía, está teniendo una obsesión con su padre Cuenta, cuenta, cuenta Desapareció, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado con todos Así que seguimos Creo que se lo la ves tú Y yo ¿Reicho no se supone que lo tiene que ver? Mmm, ¿seguro? A ver, caíste del cielo Que se me ha dicho Más, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Vale? ¿Vale? ¿Puasa que no tienes que ver? ¿Vale? ¿Vale? Pero se supone que Reicho también lo ve o no Reicho, Pai y Pochi ¿Qué has recordado? ¿Pedazo de papel de Yuki? X igual 12 X, X, Y Era lo que ponía el papel de Ni oro Dejo el hombre del saco Vale Vale, tenemos aquí un campamento Y luego yo creo que ya Conectaremos Vamos a ver que nos cuenta este campamento Vamos a hablar con todos Pochi Yo creo más que tiene relación con lo de Ni oro Pero claro, creo que eso es más adelante Entonces Contando a Vanilla o no Es que Pochi parece como que no Pero luego me sospecho de él ¿Qué es lo que me gustó? ya verás tú que el padre sí que está metidísimo y cuenta que no esté ella metida parece que no pero o manipulada por el padre o algo vete tú a saber uy ¿todavía tienes algo más que decir? sí ¿todavía tienes algo más que decir? pero yo creo que Pai fue por la por la impresión si se toma la cura amígdala esta no lo recuperaría todo a ver Tatsun ¿qué me cuentas? así empieza Digimon granizo Tatsun granizo a ver si va a ser Yuki el gran rey del horror porque vino del cielo eres un gran rey del mal sí Hashi nadie lo entiende es que yo que sé es que no sé es que solo hay que incógnitas o sea me gusta mucho o sea me gusta mucho digo que me gusta mucho el juego porque es que avanzamos un montón ya hemos sacado un final malo y todo y no tengo ni puñetera idea de lo que pasa aquí entonces es que me encanta desde luego saben construir historias ¿eh? es tan mono en verdad justamente a Pochi y a ella bueno y que puede haber jetis gays o no o jetis hembra hola Loki no Yuki la amistad tiene un límite bonita ¿todavía tienes más que decir madre mía Yuki que no se calla la tía no mejor así más info no no hagas el malo ¿Loki? ¿Loki? Madre, perdón, que es que la leí al gato. A ver, ya acabaste de hablar, ¿no, Yuki? Venga, va. A ver, Kansai. Kansino. ¿Somos cíborgs? Ey, si somos cíborgs, ¿no lo sabemos? Sigue hablando, Kansai. ¿Loki? ¿Qué? ¿Nián, si no? ¿Quién? ¿Nián? ¿Nián? ¿Nián, si no? ¿Nián, si yo tuve una mujer입irante? ¡Gracias! Bueno, ya veremos Y Chukito Me encanta Chuko Es como yo, chiquitita y enfadada Hombre, pues es una posibilidad, en verdad Bueno, claro Vale, pues ya hemos hablado con todos Vamos a ver que nos cuentan ahora ¿Qué pasa, Tatsu? Entonces, hice probar la ciencia de la ciencia de la transciber ¿Puedo decir que... Bueno, pero... ¡Hasta la próxima! ¡Esperate que nos acompañe! ¡Gracias! ¡Qué pasa! ¡Mi chica! ¡Muy bien! ¡Gracias! Gente! Hay más gente! Bueno, claro, los malos, los del Mike estos Vale, y aquí ya nos juntamos con... Ah no, mira, queda otra historia Vale, pues voy a hacer esto y ya paramos, ¿vale? Porque así luego, el próximo día, pues tiramos por otro desvío Venga, pues vamos por aquí No, 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 no No, no, no Pero... ...de... ... 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 Michael ¡Míralos! Se nota que son niños pequeños ¿Por qué hay un hogaros? ¿No hay un hogar? Sí, decidí ir a que los animales ¡Es posiblemente que están allí! ¡Cuid lo que está aquí! ¡Casi que viva! ¿Quieres que está ahí? ¿Por qué, tiene que estar aquí? ¡He... ¡Jos oí! El resto Del caramucho A que le gustas, Nyoro Si, es un poco desagradable ¿Presentar a Yuki? También Pues venga va, now kiss O sea que no creáis en fantasmas después de ver a una chica caer del cielo Si, es mona si, sospechosa pero mona Y esto ya es el siguiente capítulo, que esto ya lo hemos jugado Vale, pues vamos a dejar por aquí el capítulo, vale, ya tenemos toda esta parte completa Y el próximo día volveremos a repetir esto, que se nos abrirá un desvío por arriba, vale O sea, es que tenemos que hacer todos, todos, todos los desvíos que hay Que bueno, que tampoco son tantos, son tres, vale Entonces el próximo día repetiremos esto para abrir el desvío de aquí Que creo que es cuando deciden unos... Si, unos se quedan con el maestro y otros se separan Y se van por ahí, y a los que se quedan les lavan el cerebro y todas esas cosas, vale Así que vamos a ver esa parte el próximo día Así que nada gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Creo que mañana ya subiré Omori Tengo que hacer las pruebas con el nuevo setup A ver si me graba bien, vale, pero creo que mañana ya haremos Omori Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao Chao